Abrupta, sincopada, cada día cambiaban de opinión, cada dos días un real decreto de ley que desdecía y modificaba normas que acababan de entrar en vigor dos días antes. Era todo un disparate, porque no había una planificación ni a corto, ni a largo, ni a inmediato a lo que había que hacer. Era imposible, se estaba sobrepasando. Pero fijaos, Fernando Simón es un alpinista, me vais a permitir que coja el ejemplo del alpinista, porque cuando no sale ahí como un arceta, esto es un poco Simón en el desierto, como la película de Buñuel, ahí lo han dejado solo, lo quemará algún tribunal, ya veréis cómo acabará juzgado en algún tribunal. A los alpinistas hay una cosa que tenemos clara, pero yo soy familia de alpinistas, se muere más gente en la desescalada que en la escalada, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado cuando se desescala, porque podemos dejar en este caso muchas muertes empresariales y civiles por el camino. Hay que mantener evidentemente un equilibrio estable entre la crisis sanitaria y las medidas sanitarias y las medidas económicas, pero no puedes condenar a la extinción, a todo un sistema económico, más cuando el 12% de la economía española es turismo. Y si a eso le sumamos el ocio y la restauración, que también se han equivocado, ya han improvisado. Y digo una cosa, en términos de seguridad jurídica, y aquí está Ernest Andrés, tendremos que analizar cuando pasen este tiempo, cómo acuerdos adoptados en Consejo de Ministros eran enmendados a las cuatro horas cuando ya había acabado el Consejo de Ministros. O sea, que ya veremos si ha habido aquí prevaricaciones de todo tipo, porque la improvisación ha sido permanente. Ahora, lo más preocupante de todo esto, yo ya vi datos ya, que creo que también los daba FEDEA, es que el 36% de la población en edad de trabajar en España va a pasar a depender del presupuesto público. Eso es insostenible. Solamente el señor que tengo detrás, que ahora ya no se ve, ya no son las banderas españolas, sino que tengo a un señor que efectivamente ha vivido de los vestigios y los adoquines de Milán y del comunismo, es el que se puede sentir satisfecho con eso, pero reventando un sistema. Todo un sistema democrático, un sistema de libertades, y evidentemente ahí, perdonadme que haya soltado la perorata política, nos va a encontrar a los liberales, a la gente de derecha, porque vamos a estar poniendo el pie contra la pared.